Andrea Levy, bienvenida a este set. Bienvenida, apenas nos podemos oír porque hay que decir que alrededor de este set se ha concentrado muchísima gente que ha acudido a la concentración. Una valoración de esta gran manifestación. ¿Ha sido una concentración contra el terrorismo? Yo creo que hoy estábamos justamente unidos en el dolor, unidos contra el terrorismo, dando apoyo a las víctimas que hemos de recordar murieron hace menos de una semana aquí, en mi ciudad, en Barcelona, en esta calle tan alegre, en esta calle tan diversa, en esta calle tan de concordia como es las Ramblas. Y yo creo que hoy, por encima de todo, estaba ese grito, ese griso contra el terrorismo y ese griso de iridad. Se me ha dicho a Nacolau expresamente, sin banderas. ¿Esperaba realmente que no hubiera banderas? Me va a permitir, me va a permitir. Yo creo que en los momentos difíciles, en los momentos de duelo, hace falta grandeza política, hace falta generosidad, hace falta que nos miremos por encima de lo que somos. Personas, personas que están padeciendo ese duelo por el terrorismo que ha golpeado esta ciudad. Un terrorismo que no es por ideologías, un terrorismo que no es por banderas, es contra la libertad, contra la democracia. Yo estoy aquí por eso y no escucho nada más, no escucho otra cosa. Y le duele a Andrea Levy escuchar estas pitadas. Yo creo que hoy no me toca hacer valoraciones de lo que es las banderas que aquí veo que son independentistas. Y hoy estoy aquí para luchar contra el terrorismo y eso es lo que escucho. No es la primera vez que lo hago. Quiero manifestar mi convicción de que tienes el perfecto derecho a decir lo que quieras decir. Y que los pitos que se están oyendo no son un buen ejemplo, se lo digo, señor Iglesias, estos no, de libertad de expresión. Y además quiero añadir que vamos a seguir aquí el tiempo necesario para hacer esta entrevista y que estos pitos no nos van a impedir seguir adelante con la libertad de expresión, la verdadera libertad. Estamos aquí contra la intolerancia, hoy estamos aquí contra el sectarismo, hoy estamos aquí porque algunos quieren acallarnos matándonos. Pues yo estoy aquí para defender esa libertad de expresión y de verdad, yo hoy creo que las víctimas merecen respeto y por eso estoy aquí. Gracias.